La receta de los biscuits para poner los 3 kilos de harina Bueno, estamos con Don Chemis y vamos a la tan ansiada y pedida receta de los biscuits La genuina receta de los biscuits de Don Chemis Vamos a empezar con 3 kilos de harina 3 kilos de harina blanca de la que usted consigue Ahí en donde quiera, la puede comprar en Soriana Don Chemis 3 paquetes de 3 kilos 150 gramos de royal 150 gramos de royal 1 kilo de margarina 1 kilo de margarina y manteca, ¿cuánto? 1 kilo 1 kilo y 1 kilo 1 kilo de margarina o mantequilla como le decimos y 1 kilo de manteca Se disuelve Muy bien Ahí va la manteca, se disuelve en una con otra, se mezcla Vienen siendo 2 kilos de grasa Para que queden buenos Pues aquí tiene la receta original de Don Chemis Miren ahí, separó la mitad de Don Chemis por un lado, la otra mitad la reservó allá Una mitad queda guardadita y la otra se va a mezclar con la harina Ahora sí, miren, está mezclando la mitad de la mezcla de manteca y margarina, que viene siendo un kilo Con el royal y la harina empieza a darle vuelta Quede bien mezcladita, va a quedar como granuladita Ahí hizo Don Chemis y debe de perderse la manteca en la harina Debe mezclarse bien Hay una harina que venden para tortillas de harina Así esa textura, como granuladito, algo así, así de siente, ¿verdad? Miren ustedes Ahora se le van a agregar a los 3 kilos, fíjese bien A los 3 kilos, 50 gramos de sal Si usted hace un kilo nada más, pues le pone Entre 3, 15, 20 Y ahí como usted quiera, sana al gusto 500 gramos de azúcar 500 gramos medio kilo de azúcar También se van a agregar ahí Ahí está el azúcar Las yemas para barnizarlos Ok Le van a poner clara de huevo ¿Cuántos huevos le va a poner ahí Don Chemis? Le va a poner unos 4 huevos 4, 4 claras de huevo Y la yema se guarda para barnizarlos después Ahí está 4 o 5, dice Don Chemis Con 4 es suficiente Pero si los quiere usted más, no sé, con más huevo Como, a los peores de abajo más suaves, usted le pone Pero la receta ahí es 4 huevos Ahí está Ahí cuánto le puso ya 4 huevos 4 huevos Completos y claras 5 claras Y 4 huevos completos Ahí está Échale ojo Muy bien 5 claras Y 4 huevos completos En total fueron Va a gastar usted 9 huevos 4 claras Y 5 huevos enteros Las 4 otras quedan para barnizar Le van a agregar leche ¿Cuánta leche le va a poner ahí Don Chemis? Un litro Un litro de leche por 3 kilos Un litro de leche y aparte Medio litro de agua Me voy a empezar a mezclar todo La presita que se hizo Un litro de agua y un litro de leche Muy bien Y al final le agregaron otro de agua Otro medio litro En total fue un litro de agua Y un litro de leche Y si lo quiere hacer con pura leche Mejor Usted sabe Ahí está la mezcla No va muy batida esa Don Chemis No, no Nomás va revolcadita ¿Cómo se hizo revolcadita? Fácil y sencillo Ajá No se aplana No se bate No se Nada Cortadito le decimos Cortado le decimos Cortado dice Don Chemis Muy bien Mire usted ¿Cómo se ve? No, no está batido Son nada más dos o tres Dos o tres vueltas Ahí está listo ya Ahí está listo ya Muy bien Muy bien Muy bien Se le espolvorea harina Ahí para poder Aplastarla Y se va a extender Con un rodillo Se desplaya Se extiende Ahí vaya viendo Usted Ya lo demás Es cuestión De cada quien Cómo le De La manteca El kilo de manteca Con margarina Que había quedado ahí Mezclado Se le va a poner ahí Se le embarra encima Ya cuando extiende Usted La harina La embarra ¿No? Como una capa Los que saben De panadería Un poquito Así se le hace También al hojaldre ¿Verdad? Ahí va Ahora fíjese Se le hace un doblez A la mitad Más o menos Y luego se cierra Como cuando usted Dobla una camisa ¿No? Para un lado A la mitad Para otro Luego De abajo Para arriba A la mitad Y de arriba Para abajo Fíjese nada más Las instrucciones Que estoy dando Ahí está Se espolvorea harina Para poder Extenderla otra vez Otra extendida Otra vez Ahí va Mire Y ahora sí Una sola doblada Le doy Don Chemis Aquí a la masa Y empieza a cortar Hay un cortador especial Pero puede hacer usted También Un botecito De leche De algo Y van para adentro Mire Charola ¿Cuántos salen Con tres kilos Don Chemis? 90 a 100 bisquetes 90 a 100 bisquetes Con tres kilos Ahí tantele usted Los ingredientes Y cuánto gasta Y son para usted Allá donde nos está viendo Lejos de aquí De naranjos De chinampa Si vive usted En otra parte De la república Y allá no hay bisquetes Ya los puede hacer usted Y tantele Por si quiere También allá Donde usted vive De todo corazón Don Chemis Le dice Si usted Quiere emprender su negocio Buscarse la vida Pues tantele Cuánto Cuánto le va A sacar Y ya también Depende Si usted los quiere Hacer mucho más Más Con los ingredientes Más Con más leche En lugar de agua Le pone leche Le pone más mantequilla En lugar Usted sabe Si Pero aquí Para vender Y vender de calidad Como son los bisquetes De Don Chemis Que no hay otros iguales En naranjos Esa es la receta Usted los prueba Y es mantequilla Saben a mantequilla No tienen aceite No tienen Otra cosa No Pura calidad 90 100 bisquetes Por 3 kilos Ahí está Ante Que como le hacían La bolita Le decía Que con el ombligo No es cierto No 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 Una botellita Mire La botellita Para que no se pegue Va Este La mete en un montoncito De harina Que vaya con harina Y le va haciendo La El dibujito Ahí la Ahí están Ahora sí Están las yemas Que habíamos reservado En un vasito Con una brocha Si no tienen la brocha En casa Ustedes sabrán Como le hacen Una servilleta O algo Ahí los barnizan Para que queden Lisos y doraditos De arriba Ahí está La receta Concreta Y el proceso Porque a veces Hago la receta Y no sale igual Si Es lo que dice La gente No es lo mismo La receta sola Es el proceso Ajá Y esto ya Es ahora sí Listo para hornearse Ya vieron Como Ya vio la gente Claro Pues es el regalo De año nuevo De Don Chemis La receta secreta Eh La receta secreta Es Lo más secreto Es hacerlos con amor Eso es todo Eso es lo que le da más sabor Cuando uno lo hace Con gusto Y con amor La pasión Los que tenemos pasión Por la panadería Lo hacemos Con amor Es el ingrediente secreto Muy bien Pues muchas gracias Don Chemis Para toda la gente Que nos ve fuera De naranjos Y chinampa Al contrario Ahí está Para que hagan los bisquetes Y a la gente Que vino de fuera A comprar bisquetes Porque se llenó la panadería En estos días De gente que vino A buscar los bisquetes De Don Chemis Muchas gracias Y aquí Y aquí estamos Ahí está la La receta Y el procedimiento Y si uno lo intenta Para mí va a ser un gusto Ver muchos negocios abiertos Porque ahí sacamos Para nuestra familia Ahí está De todo corazón Don Chemis Le da la receta Y vamos al horno Y ahora sí esperar ¿Cuánto tarda Don Chemis? Unos 10 minutos 10, 15 minutos En el horno ¿Cuántos grados? Unos 250 grados Ok Pues vamos a esperar Ahora sí Aquí están los bisquetes Porque la gente Está esperando Señores Feliz año nuevo Y este es el regalo De Panadería Flor Guadalupe De Don Chemis Don Gabriel Moreno Francisco Que De todo corazón Le dice a usted Que emprenda su negocio Y si no Pues simplemente Para comer en casita Allá a la distancia Lejos de naranjos Lejos de Chinampa Y no se olvide usted No se olvide de nosotros No se olvide Que aquí estamos Trabajando Y siga Viendo los contenidos De 21 Radio Y todas las mañanas Desde el café De Don Chemis Con los bisquetes calientes El café A su amigo Paco Estrada Enhorabuena Feliz año nuevo Mire como vuelan Así le verá a usted En el negocio Ahí donde está Así que gracias Este es el regalo De año nuevo De parte de Don Chemis La receta original Y el proceso De como hacer Los bisquetes Y vea usted Continuamos Vamos a estar en YouTube Con esta receta También para que usted La pueda bajar de ahí Gracias Don Chemis